¡Suscríbete al canal! 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 muy bueno, en este caso que encima viene actualizado ya como vemos, que cuando lo saquemos que viene actualizado de la liga francesa, voy a ajustar un poquito la pantalla chicos, perdonadme que estaba ya haciendo los ajustillos porque la parte de arriba se veía muy arriba y la veis como cortada, veo ahora ya creo que se ve un poquito mejor, no sé bueno, vale, vamos a enviar y todavía nos ha quedado Sánchez, Alexis Sánchez, que no lo hemos utilizado, vale, para vale, tenemos a Messi ya completado ahí está chicos y ahora nos saldrá la animación ahí está Messi chicos bueno, pues Messi del Paris Saint Germain, del PSG ahí está versión footis que como sabéis ya lleva unos días que hace ya un tipecito que lo sacaron pero no me lo pude sacar en su día porque no tenía los jugadores pero ahora ya con el bug de 85 más 85 por 10 pues como veis se puede hacer muy fácilmente muy fácilmente gracias a ese Messi y está genial y está genial la verdad está muy bien así que bueno vamos a a continuar con este Messi y nos quedaría todavía un jugador repe que no hemos podido utilizar o que no nos ha dado la opción fijaros esto ya lo volvemos a recuperar recuperamos a Messi y me quedaría Alexis Sánchez que todavía no lo he podido reutilizar y además tengo otro sobre si no recuerdo mal para abrir de 85 fijaros es que me había hecho unos cuantos he estado haciendo un montón fijaros que bueno no me deja porque estoy Alexis Sánchez con el tema pero en este caso no hemos podido fijaros la plantilla que vimos ayer que he hecho algunos cambios porque he metido aquí a Rashford que hace mejor química con Cristiano es un poquito más rápido que son pero bueno son más brutales también he metido a Lukaku para probarlo un poquito porque a Lukaku todavía no le he disfrutado y también me iba a probar un poquito a Paredes que es un lateral derecho brutal aunque tenemos ahí a Héctor Bellenín pero vamos a quitar un momento a Travernier y vamos a por nuestro Messi ahí está nuestro Messi fijaros que ahora tengo dos Cristiano Ronaldo esto es increíble chicos me hago el Cristiano Ronaldo y me toca Cristiano Ronaldo pero es que puede ser la casualidad de la vida que que nos salga otra vez que siga haciendo sobres de estos y me salga Messi otra vez vale ahí nos baja un poquito de química no pasa nada vale es asumible pero bueno ahí podemos disfrutar a Messi inclusive Messi es un jugador que que se le puede poner activar la de segundo delantero y ponerle ahí como con Cristiano y Messi que bueno para mí han sido hasta la fecha hasta que se retienen pues los dos mejores jugadores de la historia que hemos podido disfrutar junto con Diego Armando Maradona y Pelé que han sido unos jugadores extraordinarios y maravillosos pero mucho de de la gente pues no los ha visto jugar la verdad yo si he tenido la suerte de ver a Diego jugar a Diego Maradona pero por ejemplo no vi jugar a Pelé porque yo no había nacido pero Diego yo era pequeñito y tuve la oportunidad de aún siendo muy chiquitito pues haberlo visto jugar y y hay muchos partidos de él porque bueno es que Maradona realmente jugó hasta el mundial de de Estados Unidos del 94 oficialmente luego ya le sancionaron se retiró volvió otra vez a jugar volvió a Argentina y y en los 90 Maradona jugaba o sea en los años 90 Maradona jugaba con lo cual por eso digo que mucha gente lo ha visto jugar mucha gente pues de pequeñito lo ha visto jugar evidentemente porque Maradona en el mundial del 86 fue donde más es lo petó pero Maradona siguió jugando y llegó a la final de Italia 90 y disputó el mundial de Estados Unidos del 94 con lo cual cualquiera que haya nacido en aquella época unos años antes por supuesto para poderlo ver pues ha podido ver a Maradona en los 90 has podido ver a Maradona en los 80 has podido ver a Maradona y se han nació en los 70 pues también has podido ver a Maradona ya no has podido ver a Pelé evidentemente pero por ejemplo pues Diego yo sí lo he visto he tenido la suerte de ver a Diego Maradona jugar he tenido la suerte de ver a Diego a Leo Messi y he tenido la suerte de ver a Kisiano Ronaldo y tenemos la suerte actualmente también de ver a Mbappé así que bueno mejores jugadores de la historia aquí hay tres de ellos así que bueno chicos brutal espero que os haya gustado el vídeo si queréis seguir haciendo el bug seguir haciéndolo ¿por qué? porque todavía os podéis sacar leyendas fijaros vamos a ver una cosita antes de acabar el vídeo porque tal que yo me he echado a Kisiano Ronaldo en dos días pues te puedes hacer un Patrick Beira prácticamente en dos días te puedes hacer un Pelé te puedes hacer un Pelé y ya sí que tiene los cuatro mejores de la historia junto bueno Ronaldo también ha sido uno de los mejores de la historia también lo hemos visto jugar ¿no? a Ronaldo Ronaldo Nazayo yo creo que también ha sido un jugadorazo brutal pero es el más largo son 27 si tenéis paciencia lo podéis completar y luego estaría Vieira Pelé Cruyff se pueden hacer fácilmente tanto Pelé es el más difícil con 29 pero con paciencia en dos o tres días te lo haces y Vieira y Cruyff en un día y medio también te los haces así que bueno luego está Garrincha está Xavi que lo empecé a hacer pero bueno por tontería pero lo puedo terminar porque son solo 8 y luego ya los de los iconos de cambio y todo eso así que y luego fichas de draft ¿vale? si os apetece jugar a draft gratis pues podéis hacer fichas de draft así que bueno ahora sí me despido chicos espero que os haya gustado el vídeo que hayáis disfrutado este ratito si ha sido así like, suscribiros compartidlo con los amigos y como siempre gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!